como tira por un lado llegue, corona de muchachos ojo a lo que tengo aquí con su horquilla nueva vamos a probarla esta es una prueba de verdad mostrarles a donde quiero ir estoy en Escazú la cosa está así esa montaña que está ahí sobre la 27 yo he visto que la gente llega a ver el atardecer y así entonces quiero subir ahí en la Rex no sé cómo llegar pero creo que es como atrás de con su plaza vamos a ver cómo me va vamos a ver más espero que ese huevón de Justin haya socado todos los tornillos en Escazú joden viera cómo joder la policía aquí la policía municipal voy a intentar subir a esa montaña como dije he visto que mucha gente llega ahí a tomarse fotos y así entonces aprovechando el día vamos a ver supuestamente es por acá espero llegar vamos a ver vamos a ver más ya me llegó diente óigame mi piñón delantero de 18 pero me toca hacer ahí un poco de cortes pequeñitos para que entren a ver si le un dientecito más a ver si si logro que sea un poquito más más fondo menos torcuda creo que es por aquí ahí voy en segunda es por ahí más vamos a ver moto chiquita pero la gente viene en carro aquí cómo le hago para no mojarme es por eso yo no endureo ni hago una de esas pichas cómo extraño el arrancador de margen por aquí de margen Más acomodios estos charcos que ensuciada me estoy pegando Y ahora, izquierda a derecha Uy, no había ese barro Eso es hacer trampa Más, espero que sea para allá Más, como tire para un lado Más, la gasolina, la gasolina Suavecito A la mierda el clutch Tiene que ser aquí más Quedale suavecito Si no patina Es aquí Más que tuerca que soy Aquí es Pumad, aquí está No paran ni en carro Llegué Corona de muchachos Que no me salga el violador de Santana Porque lo violó Ojo, que buena vista más Aquí era donde quería venir Supuestamente aquí se ve el atardecer De lo más suanis Solo que a esto le falta una chapeada Ahí está la 27 Hacia San José Allá es donde estaba al principio yo En esa montaña El atardecer se debe ver bien lindo para allá Más, me costó mucho Llegar hasta aquí Menos mal, esta moto Uno se cae cualquier cosa Y no pasa Ahí está Barro Aquí ya no se ha salido Muy bien, Justin Ay, madre No quiero estar Voy de regreso A tomarme un fresco Qué chupicha Allá estaba Qué bonita vista El atardecer aquí Se debe ver espectacular Y qué buen día Bueno, vamos de vuelta Compresionando Porque Uy, maes Más, aquí está bueno Para ir en carro Al Chile Qué foto Tomámosle una foto Con la Rex Vámonos Freno de atrás La Zanja Aquí agarro derecha Si freno mucho Patina Ves Ahí va Iba patinando Y me toca pasar Esos charcos Otra vez Aquí está resbaloso Vamos suavecito De telecambio Me siento como 701 Cayéndome en todo lado No Ha, ha, ha Ha, ha, ha es un aguacero y uno allá arriba ahí queda mayo este video porque putas me metí aquí que hago por ahí yo creo que está la parte más fea lo logré esta ya es la principal me cagaron las de la llanta voy a ir canta o estoy ¡Oh! ¿Cómo hace falta el arrancador? De veras que sí es un contra bastante fuerte. No sé cómo hacen esos madres de las XR400. Y madres que endurean en esa vara. Al final todo el mundo le ayuda a volar patada. ¡Vámonos! Espero que les guste el video, madres. Probando esta cosa, no olviden suscribirse y darle like al video, obvio.